La hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad de Ciudad Real celebra su cuarto centenario, una celebración en la que no podía faltar una obra de caridad. Con un concierto benéfico que tendrá lugar el próximo sábado en el Paraninfo de la Universidad de Castilla-La Mancha y una gala benéfica que se celebrará el próximo 9 de febrero en el Teatro Quijano, se recaudarán fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los jóvenes de Pedernales. Una zona muy deprimida, era un sitio con muchas necesidades, era un proyecto dedicado a niños, cosa que a nosotros nos atraía mucho poder ayudar en este sentido. Y finalmente decidimos hacer una aportación económica para poner en marcha un centro nutricional en Pedernales para atender necesidades fundamentales de nutrición de los niños de aquella zona. El objetivo de la hermandad es recaudar 6.000 euros para colaborar con la creación de un centro nutricional. Con la apertura de este centro se proporcionaría alimento a unos 150 niños y adolescentes diariamente. Además, el proyecto contempla cursos nutricionales a las madres y atención materno-infantil a mujeres embarazadas. Pedernales ha sido la región elegida porque allí trabaja el misionero Antonio Fernández, natural de la localidad ciudad realeña de Fuencaliente. Esta zona dominicana atraviesa una situación de pobreza extrema. Pedernales es una población, como les decía, de la frontera dominicana-haitiana, tiene aproximadamente 12.000 habitantes y el 40% de la población es menor de 15 años. El 40% lo que da idea de cómo es la población, con un elevado número de nacimientos y una tasa de mortalidad muy alta. Para poder colaborar con este proyecto basta con asistir a uno de los dos eventos programados. En el concierto benéfico participarán bandas de gran tradición Semana Santera y la gala benéfica contará con la actuación de distintos grupos de artistas que comienzan a hacerse un nombre en el panorama musical. Por eso, con el dinero de las entradas, además de colaborar con una buena causa, se ayuda a promocionar la música de la provincia. ¡Suscríbete al canal!